Un producto de Nutraceuticals Vet Lab, AleVet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Para ganar más Agrícola Dazan, presenta Fernando Franco se fue a trabajar a Estados Unidos y luego de muchos años logró tener su rancho allá, dedicándose a la cría de ganado brangos. Hace un año decidió regresar a su tierra y hacer crecer Genética Triple F, su rancho en México. Hoy, este notable mexicano, quien ha logrado triunfar en ambos países, recibe a Campo de México para hablarnos de cómo salen adelante sus animales en las secas. Soy Jaime Muñoz Polit, bienvenido al programa. Con los grandes productores del Campo de México, bienvenidos. Fernando, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Jaime. Muy, muy contento con que estés por acá. Fernando, llegamos aquí cuando estaba verde, sin violido, muy bonito, ¿no? Sí, un cambio drástico. Ahora te agradezco que nos permitas llegar en este momento, en donde los ranchos tienen que volverse altamente eficientes para salir adelante. Correcto. En estos momentos es donde uno tiene que trabajar mejor para poder sacar adelante los animales, que es la vida del campo. Claro. Ahora, Fernando, tú básicamente la quedanza que tienes es brangos rojo y negro. Correcto. Ha sido la raza que tú has preferido. Sí, exactamente. ¿Cómo sacas adelante los costos en esta temporada del rancho? Mira, primero, antes que nada, tiene que ser a base de genética, porque si yo no tuviera genética, no creo que hubiera seguido poder tener el rancho. La genética te da, primero, que consuman, que procesen el alimento mejor, que lo puedan digerir y puedan agarrar todos sus nutrientes. Entonces, puedes ver el estado del rancho completamente seco. Les tenemos que ayudar, obviamente, a los animales ahorita con silo y rastrojo sin maíz. Esa es la base. Silo y rastrojo sin maíz. Sí, puedes ver que no hay ninguna pastura procesada y mucha gente se sorprende. Y puedes ver las condiciones de los animales, que están en muy buenas condiciones. ¿Cómo? Pero, a ver, este silo y rastrojo sin maíz, pues, ¿no lo suplementas con algo más? Nada, ahí puedes, mira, aquí está la mejor prueba. Es que lo estoy viendo. Este, para que puedas ver que, o sea, la genética... ¿Esto puede salir? Aquí está, mira, pariendo las vacas. Ahorita te voy a enseñar vacas pariendo, becerros en desarrollo. ¿Por qué? Cuando me dices la genética, ¿por qué? O sea, ¿tú buscaste qué? Principalmente una raza que fuera adaptada a los climas que tenemos en todo México. Este tipo de animales se aclimata perfectamente a todo y es muy rústico por el piquete que tiene del brama. Entonces, ellas, como quieras, salen al remoneo, van a buscarle raíces, hasta las mismas hojas de los árboles comen. Te digo, porque los hemos visto aquí en el rancho, que tenemos mucho roble. Sí. Y hemos visto donde el animal, este, trata de buscar, este, sobrevivir, pero puedes ver sus condiciones con el tipo de alimento que estamos dando. Entonces, silo de maíz, aquí. Y rastrojos sin maíz. Y rastrojos sin maíz. Obviamente, tratamos de buscar un buen silo para que, pues, puedes ver las condiciones del silo y estamos en abril. Entonces, es un silo que sí tiene suficiente materia seca y le damos un poquito de volumen con el rastrojo sin maíz. Entonces, mira, este toro, tú lo vistes en septiembre en la feria de Crialtos, en la Copa Crialtos, ahí estuvo. Estuvo cinco días y llegó al rancho y se soltó. Puedes ver sus condiciones, este, no está encerrado, no lo tengo suplementado. Las vacas, puedes ver las condiciones en las que están. Entonces, mientras que sigan así, no necesito. Independientemente de que sea brangus, cuando adquieres estos animales o cuando ves la genética de uno de estos toros para adquirir su semen, ¿te fijas en algo en especial en relación a la alimentación? Bueno, yo lo que busco son ciertas cosas específicas bajo genética, no bajo alimentación, para poder promover la raza y seguir en el crecimiento y en el desarrollo de la genética brangus. Pero principalmente, te mencionaba por la genética, porque mucha gente tiene miedo a invertir y tratan de ir a buscar un torito o una engorda. Entonces, si no tiene este tipo de genética adaptable, rústica, pues no vas a llegar muy lejos tampoco. Entonces, yo gracias a que tengo este ganado, no tengo un rancho grande. Desgraciadamente no heredé, entonces tuve que trabajar para poderlo comprar por mis propios medios. Ahorita, los tiempos están dificilísimos para hacerte de un pedazo de tierra. Sí, muy difícil. Muy costosa y hay zonas donde no es tan costosa, pero es muy inseguro, entonces combinar una cosa y otra es difícil. Y aquí en Tepatitán la tierra es mucho, muy cara. Muy cara. Y aparte que ahorita todo el mundo siembra agave, están sacando las vacas para meter el agave. Y sí es duro seguir con la ganadería porque se han acabado todo tipo de apoyos y los granos, lo estamos viendo a qué precios están. Entonces, tenemos que prevenirnos con alimento para nuestro ganado. Y la genética, digo, eso es la base de que el rancho funciona. Entonces, de manera muy concreta para la gente que nos está viendo, el adquirir, por ejemplo, semen de toros, como el caso del Brangus, aunque se lo pongas a tus paquitas de ganado comercial, te va a dar un beneficio. Claro, exactamente. Puedes sacar de 20 a 30 kilos extras por animal. Y aparte una mayor resistencia. Resistencia, puedes quedarte con tus reemplazos, puedes mejorar el ganado en tu rancho, vas a tener, o sea, 30 kilos por animal. Si tienes 100 animales, es mucha, un toro prácticamente en el primer empadre se apaga. Fernando, ¿qué calculas por animal en esta temporada de esteaje que van a comer? ¿Cuánto calculas su tener previsto? Normalmente yo doy 11 kilos de silo y 5 kilos de rastrojos sin maíz. Un promedio de 16 kilos. Sí, ahí está revuelto ya silo con rastrojos sin maíz. 16 kilos diarios. Diarios, eso es lo único que ellos comen. Por animal. Por animal. ¿Y de agua cuánta toman por animal? Ahorita consumen de 25 a 40 litros más o menos diarios. Tenemos un gasto de 10 a 15 mil litros diarios. Es que todo eso hay que tomarlo en cuenta porque si no, no sales adelante. Sí, claro, exactamente. Y mantener nuestros mantos acuíferos. Yo he hecho ciertas cosas en el rancho para que el agua no siga, que meterla al manto acuífero para que nos siga generando nuestros pozos. O sea, lo que has hecho es, digamos, como pozos de infiltración. Correcto. Donde tengo corrientes muy fuertes porque el rancho estamos con cierta inclinación. Sí, aquí la vemos la inclinación. Entonces, para que el agua no nomás se vaya por encima porque llega un momento que se satura y ya no entra a la tierra. Entonces, continúa. Lo que yo he hecho, donde yo tengo corrientes fuertes, he hecho un tipo de bordo pequeño para que forzara que el agua meterla en mis mantos acuíferos para poder captar más agua. Estamos en Genética Triple F. Vamos a otra parte del rancho. Genética Triple F. Alta genética para México. Embrangus rojo y negro. Venta de sementales, vaquillas y material genético de México y Estados Unidos. Comuníquese. Fernando Franco le atiende con gusto. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas. Ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales. Para ganar más. Agrícola Dazam. La ganadería tiene que vivir de vender su ganado. Tú crías estos animales en Genética Triple F para vender los pies de crías. Correcto. Ese es el principal negocio del rancho, el pie de cría. El pie de cría. ¿En qué edad es recomendable para uno, como creador de ganado comercial, comprar un animalito de estos? ¿Cuál es la edad adecuada? Mínimo, lo que yo trato de hacer es que sean de 14 meses. Nada abajo de 14 meses. Nada abajo de 14 meses. Correcto. Porque estos, si supongamos, estos tres están en desarrollo ahorita. Mucha gente... ¿Qué edad tendrán estos animales? Estos están ahorita entre los 11 meses, 12. Correcto. Mucha gente no los desarrolla bien. Entonces, no desarrollan las cualidades y sus facultades que ellos traen genéticamente. Porque llegan y los sueltan a libre pastoreo. Vamos ahorita, en todo Jalisco, principalmente, no hay pastos ya. Así es. No hay proteínas. Entonces, eso hace que el animal no se desarrolle como debe ser. Y mucha gente me dice, no, es que yo quiero uno de 7, 8 meses. Digo, mira, el de 7, 8 meses vale igual que el de 14 meses. El precio, o sea, el precio en estos animales es su genética, no es la edad. Claro. Y de esa forma yo te puedo garantizar que le hago un examen de fertilidad para que sepas que el toro es fértil. Y no, después de 7, 8 meses me vengas a decir, oye, pues no funcionó. A ver, Fernando, ahorita me dijiste otro punto importante. Entonces, más de 14 meses o más y que también tenga su prueba de fertilidad. Eso tratamos de hacer, por lo menos aquí en este rancho, de que te lleves una prueba de que tu toro es fértil. Yo sé que varía mucho el precio dependiendo la genética que traen atrás. Pero si yo como ganadero comercial me quiero llevar un buen pie de, un bonito pie de cría de tu rancho, ¿cuánto me puede estar costando? Aquí empiezan de los 45 mil pesos hacia arriba. Hacia arriba. Pues puedes ver que ellos comen lo mismo y ve, supamos, el del centro. El poder que tiene este, este becerro. Y es más chico que los otros dos. Y fíjate, no, ve el hueso que, ahorita que dio la vuelta, qué bárbaro. Que él es hijo de mi campeón de Estados Unidos del año pasado. Traje semen, el toro sigue en Estados Unidos. Ah, este es hijo del toro. De Fittman 225. Sí, el que, ahorita aquí se lo ponemos a la gente para que lo vea. Entonces, este es hijo de Fittman, este de aquí en medio. Con la experiencia de Fernando Franco de haber podido trabajar allá y acá, de que, pues como bien mencionas, nadie te lo heredó. Sino que tuviste que hacerlo desde abajo cuando te fuiste a los Estados Unidos, prácticamente empezar de cero, Fernando. Por eso le hago preguntas más relacionadas a fondo, un poquito con el fondo del negocio de la ganadería. Cuando entras a una subasta, de repente, pues puedes correr el riesgo de que tu toro salga a un precio. Como salió Lolo, ¿no? Que yo dije, no puede ser un toro tan hermoso. Sí, es que era, eso fue impresionante. Mira, en la subasta pasada de Crialtos yo gané el gran campeón. Y por consecuencia, los tres primeros lugares se iban a la subasta. A la subasta. Entonces, lo que yo hice para que las cosas fueran derechas y no poner a una persona a que apueste por mí para no darlo barato. O sea, un toro con una genética excepcional que se vendió al norte. Sí, preciosísimo. O sea, que lo necesitábamos aquí. Yo me arriesgué a venderlo, pero cuando entramos le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ponerlo en 45 mil pesos. O sea, al revés de hacer alguna trampa, mi toro arranca en 180 mil pesos. Entonces, si alguien lo compra, perfecto. Si nadie lo compra... O sea, entonces ahí dices, en las mismas condiciones de la subasta... Sí. A ver en qué precio arrancan, ¿verdad? Sí. Es que no era justo para él que lo fueran a comprar en 40, 50 mil pesos cuando es un toro en realidad de 400 mil. Se vendió en 195 mil pesos. Otra pregunta, Fer. Qué interesante lo que me dices. Pero otra pregunta. El semen de los animales. Entonces, vemos semen de animales de alta genética en 300 pesos. Sí. En 400 pesos, ¿no? Y la condición 10, 12 o más y ya me lo puedo llevar. Hoy estamos en una gran oportunidad, digamos, en México, porque no sé cuánto valga en Estados Unidos, pero danos un poquito la idea con tu experiencia ahora de los Estados Unidos y de Canadá. ¿Cómo anda el costo del semen allá? El costo del semen básico allá de un brangus en específico, que es en la raza que yo estoy más envuelto, vale mínimo 40 dólares. Ese es el precio estándar. Ajá. Entonces, estás hablando de 800 pesos. 800 pesos. Más 10 dólares por pajilla para traerlo a México. Ajá. Entonces, estás hablando de 50 dólares por pajilla. Pero la gente aquí, el malinchismo, no nos deja. O sea, tú puedes traer un toro espectacular de 100 mil dólares que ganó todo en Estados Unidos. O sea, ya valdría 200, 250 dólares una pajilla. Y se los pones aquí en 600, 700 pesos y no lo compran. Prefieren irlo a pagar en 200 dólares allá que comprarlo aquí en 600, 700 pesos. Obviamente, nuestra genética es basada en Norteamérica, en los Estados Unidos, porque no tenemos acceso a ninguna otra más que a los Estados Unidos. Y ellos generan, hasta la fecha, uno de los mejores ganados en el mundo. A la genética que tenemos acceso es básicamente Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos. Porque por la fiebre aptosa no podemos traer nada de Sudamérica. Hay veces que tenemos animales aquí que los quieren en Estados Unidos y la gente de México no aprovecha ese tipo de animal que México ha crecido. Y ese valor, ¿verdad? Que entonces aquí, cuando menos, lo estamos comprando a la mitad. Sí. Eso es lo que deben de aprovechar. Claro, o sea, que el semen y hembrones son relativamente muy económicos en México. Con genética superior. Ahora, Fernando, ¿qué nos falta ahora para que nosotros pongamos a la venta nuestra genética en los Estados Unidos y en Canadá? Ahora al revés. Es muy duro. Porque ya hay algunos toros que dices, oye, ¿por qué no está esta genética allá? Inclusive ya hemos llevado, ahorita va Capitán América de Bonanza, que va a Estados Unidos, Alfonso Álvarez de San Ángel ya mandó tres animales y está por mandar otros dos. Ya empieza el ganado mexicano a ir para allá, pero es muy, muy duro. Uno de San José Cuatro Esquinas, una de las vaquitas de San José Cuatro Esquinas de Cherrolaiz también. Brahman, Brahman ya ha llegado mucho a los Estados Unidos, pero es muy complicado. Las leyes mexicanas es el primer obstáculo que tenemos. O sea, ¿el obstáculo somos nosotros? Sí. ¿Más que ellos? Sí, porque ellos no confían en muchos de los procedimientos basados aquí. Entonces eso hace que, pues tú sabes todo el tipo de problemas que tenemos ahorita con la ganadería, que vienen animales de otros lados. Sí, sí, que ya ahora se ha visto de Centroamérica sin ningún cuidado para acá. Que eso es de lo que peleamos. Oye, nosotros somos ato libre. Tenemos que estar muestreando nuestros animales de periodo dos veces por año. Este, cumplir con todas las reglas. Yo puedes ver, tengo cerco de pugas, tengo cerco de piedra y aparte tengo a los cuatro metros, cinco metros, toques. Ajá. En todo el rancho completamente. No puede entrar ningún animal externo a mi rancho. Y eso que no tiene ningún establo aquí cercano. Exacto. Entonces, pero tenemos que cumplir con la sanidad. Mezquite Genética. Veinticinco años de experiencia en la crianza de Charole, Angus Rojo y Negro. Tenemos sementales, semen y vaquillas. Todos animales adaptados para México. Mezquite Genética. Buen precio y gran calidad. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas. Ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales. Para ganar más. Agrícola Dazam. Angus El Pandillo te ofrece vaquillas de registro, producto de inseminación y transferencia. Comunícate. Excelentes precios. Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7.30 de la tarde por Televisión Alteña en el Canal 17 y 151 en alta definición. La tienda de tiendas agropecuarias. Marketplace.campodemexico.com Los animales buenos, Jaime, se venden solos. Así de sencillo. ¿Y se pagan solos? Se pagan solos. Un animal bueno es lo primero que se te va a vender. Yo también pienso un poquito, Fer, y ojalá la autoridad nos esté viendo. Si la prioridad en Jalisco fuera la producción de proteína animal, como ha sido el estado número uno de producción en México. Que somos los más fuertes. Somos el número uno de este país. Si esa fuera la prioridad, ahí pondrías más recursos que en otras áreas que has puesto recursos y no has tenido los resultados que esperabas. O los resultados, quiero ser claro, los resultados sociales que esperabas. La mejora para más gente. El campo genera muchísimo, muchísimo empleo. Tanto que estamos necesitados de gente. No hay gente, fíjate. El gobierno americano da muchos beneficios, o sea, desde impuestos, pagas muy poco impuesto si tienes ganado, si siembras, si tienes pescado. Te subsidian los productos también. O sea, si el grano te cuesta a ti producir los cinco pesos y lo estás vendiendo a cinco pesos, él te dice, no te preocupes, yo te doy tres. Sigue produciendo, no pares, échale. Entonces las familias, se hereda el rancho de familia en familia. Allá está muy marcada la gente de campo y la gente de ciudad. Y aparte a los muchachos, desde que están en primaria, les dan clases de soldadura, de inseminación. O sea, llevan muchas clases. Sí, para lo que le va a servir para el rancho. Exacto. Ya si ese muchacho logra salir del rancho y va y estudia y no vuelve, bueno, no pasa nada. Pero hay muchos que no tienen la capacidad del estudio, por más que quieras. Que es como si aquí en las escuelas. Rurales. De Tepatitlán, estudian aprendiendo eso. Sí. Y ya automáticamente sales con trabajo desde la preparatoria. Interesante. Y trabajos bien remoderados. Como que no hay que inventar mucho, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Exactamente. Hay que darles un poquito de herramientas a la juventud. Eso es todo. Con lo mejor de la genética mexicana. Marketplace.campodemexico.com En otra parte veo estos animalitos más jovencitos. ¿Qué medida tomas en el rancho con ellos? Bueno, ellos son recién destetados de cuatro meses para poder ayudarles a las madres que no batallan en estas condiciones. O sea, cuando están en esta temporada y están chiquitos, lo que haces es los destetas antes. De cuatro meses en adelante. Exactamente. Cumpliendo cuatro meses vienen a este potrerito para donde ellos ya son suplementados y ayudados para la sequía. Porque puedes ver que ya ahorita pues todo está muerto completamente. ¿Qué les das adicionalmente a ellos? Rastrojo, asilo y les damos una fórmula específica para su edad, que es de cero a cuatro meses. ¿Te incrementa el costo? Si es más caro el alimento para un becerrito. Este, si normalmente una pastura está en siete cincuenta, el de ellos puede estar a nueve, nueve cincuenta. Pero es una etapa fundamental para su desarrollo porque vendemos genética, no vendemos carne, vendemos sangre. Entonces tenemos que asegurarnos que ellos tengan un buen desarrollo para que los futuros clientes se lleven un ganado. A más insistiendo en que en el caso de genética triple F, ¿tú no vendes un animal de menos de catorce meses? No, para nada. Una pregunta que siempre es difícil, casi a todos los lugares donde vamos de genética se venden básicamente los machos. Sí. Y pues uno cuando quieres empezar algo, pues tienes que tener las vacas. Pues claro. ¿Cómo le haces? Sí. Una de las mejores opciones es que con tu mismo ganado comercial metas embriones. Puedes comprar los embriones, puedo vender, lo que he hecho mucho he vendido aspiraciones. Ajá. A revés de que me compres diez embriones, te vendo una aspiración de la vaca que tú gustes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no le van a aspirar los embriones? Porque puedes tener, supongamos, un embrión, precio promedio es de ocho mil quinientos a diez mil pesos. Ajá. Y hay embriones de veinte mil pesos. Entonces, si vas a comprar diez embriones, son cien mil pesos en diez. Sí. Sin embargo, una aspiración, si te la vendo en setenta y cinco mil pesos y te da doce, trece embriones, pues ya llevas un... Y por lo menos cuatro o cinco embriones más, este... Pero también puede ser que me salgan menos. Pero ahí aseguramos un mínimo. ¿Sabes qué? Te garantizamos ocho, este... ¿Y con esa aspiración vengo y se la coloco a mis vacas? A tu propia vaca que tienes ya en tu rancho, aclimatada, este... Y lo que ella para, van a ser aclimatadas a tu tierra completamente. No vas a batallar para la aclimatación. Es una de las cosas que yo trato que la gente sepa que come lo mismo un animal genéticamente mejorado que un animal criollo. Entonces, si tú usas cementales genéticamente mejorados, vas a tener un promedio de veinte, treinta kilos extras. Si empiezas a meter una vaquita o dos de mejor calidad, es cuando... Simplemente para comercial, hay gente que... Yo tengo clientes que venden sin registro, pero animales de genéticamente buenos. Y los venden en cuarenta y cinco, cincuenta mil pesos. A revés de vender un becerro, ahorita en quince, dieciséis mil pesos. Que come lo mismo, la vacunación, todo el proceso, el cuidado, empleados, agua, luz, todo es lo mismo. ¿Y este niño que tenemos aquí? Este es más joven, anda sobre los dos años. Este es el semental que estamos usando ahorita, nuestras vacas rojas y muchas negras. Para hacer nuestras propias combinaciones, este, de mejorar el rojo. Este, entonces ahí tratamos de tener por lo menos dos, tres tipos de sementales. Este, uno de talla más alta, uno más mediana, prepucios, más acebuzado. Para poder darles un control a las vacas hacia dónde queremos ir. El índice de agostadero, que tanto llaman, ¿cuántos animales tienes aquí? Porque yo veo que tienes poquitos animales muy cuidaditos. Tenemos, yo creo que aquí, en esta parte, como sesenta animales en diecisiete, dieciocho hectáreas. O sea, de a tres y cachito por esta área. Exactamente. Poquito más. Pues, tienes que hacer rendir muchísimo la tierra. Por lo mismo fue de meter alta genética para que pueda producir el rancho, porque si no, no podríamos hacer que produciera. O sea, si tengo menos tierra, tengo que buscar animales de mayor calidad genética. Correcto. Esa es la única forma que vas a poder sacarle más dinero a la tierra. Por lo menos, este, gracias ahorita a la tierra, estamos comiendo muchas familias. Correcto, correcto. Ahora, hay que empezar a crecer genéticamente hablando. Y comercializar, que esa es una de las grandes partes. Y comercializar. Sí. Gracias a ustedes también podemos llegar a muchos lados y esa es una de las herramientas principales para poder. Porque nosotros específicamente aquí tenemos el 80% de nuestros clientes fuera del estado. O sea, vendemos mucho al sur, Chiapas, Tabasco, Veracruz, son nuestros principales consumidores. Fernando, tú ayudaste a muchísima gente cuando estabas en Estados Unidos, a muchísimos ganaderos mexicanos para que pudieran traer a sus animales. Y sigo, sigo en la misma. ¿Sigues ayudando? Sigo en la misma, este, seguimos ayudando como... A lo que me refiero, para que la gente que necesita algo, pues que te llame, porque tienes tú la experiencia, sabes manejar los animales y conoces mucho de eso. Sí, mucha gente sí me llega a hablar, le digo, pues preguntar no cuesta, este, entonces yo estoy en la disposición, he tenido la disposición de poder ayudar a mucha gente. Y adelante, estamos, somos un libro abierto. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, que tienes tu casa. Como siempre, muy agradecido, muy agradecido. Y gracias a todo nuestro auditorio por, como siempre, estar con nosotros. Lo que hacemos es venir y en esta oportunidad que me da ya usted de poder hacer algo con mi retiro, que sea, pues, muy bonito, sobre todo para mí. Este, me encanta que nos acompañe. Gracias. Siga Campo de México en todas sus plataformas. Gracias. Gracias.